Yo conocí a una mujer Yo conocí a una mujer Ella bailaba muy bien Yo me quedé embelezado Y se me vino de lado Ya no sabía qué hacerse y seguir a esa mujer La morena así lo mueve Y fue cuando pregunté ¿Cómo es que se llama el baile? ¿Cómo es que se llama el baile? El baile El baile El baile El baile Ella me dijo tomar Tomame aquí la cadera Ella me dijo tomar Tomame aquí la cadera Que yo te voy a enseñar ¿Cómo es que su vuelta será? Que yo te voy a enseñar ¿Cómo es que su vuelta será? Yo me sentí a su boca Yo me sentí a su boca Y se le veían los cubos Se le veía la maraña El baile El baile El baile El tucutu El tucutu El tucutu Ay tucutu Ay tucutu Uy tucutu Ay tucutu Ay tucutu Uy tucutu Uy tucutu Ay tucutu Ay tucutu Papi tucutu Bueno Y ahora te vamos a enseñar a bailar el tucutu Y dice así Una mano en la rodilla, y la derecha en la colita, y vamos bajando, bajando de lado Una mano en la rodilla, y la derecha en la colita, y vamos bajando, bajando de lado El baile de tucutucu